¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡De River! ¡Sí! ¡De River y su goñador! Su goñador es Sebastián Driuzzi. La tomó de aire, le metió bomba, se prendió Driuzzi. Y ahora mis amigos, el superclásico del fútbol argentino está 1-1. Le tivemoslo. Mureira, Mureira. Centro de Mureira, mira... ¡Gい….gol! ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! El River recibe el flaco El flaco Alario Estaba en el área del flaco Alario Lindo centro A la derecha, a través de la agenda de River Apareció el flaco El delante Alario A los 40 minutos de terminar tiempo Lo da vuelta River Ahora 2 para River, 1 para Boca Señoras y señores, se viene esteve Sale batalla, sale de esos jerarquero ¡Cantelo, cantelo, cantelo! ¡Cantelo, cantelo! ¡Cantelo, cantelo! ¡Gol! 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 ¡Que Boca de Carlitos! Carlitos Estevez Ahora, también será el último Superclásico para él Ahora, señoras y señores 2 para River 2 para Boca El Nuelto Ibe Ganado Ventancur Aquí la quiere Centurión Miralba Centurión Miralba Centurión Arrancó Centurión Y ahora, pago, pago Libre TV, Libre TV, Libre TV, Libre TV ¡Gol! 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 De Boca a Boca a Boca a Boca De Centurión, Centurión, Centurión Señoras y señores En un plazo increíble En un plazo increíble Acasionante migrante Centurión En un plazo increíble Me da la victoria en la Boca Ladro para Boca 2 para River Una definición fabulosa De Centurión ¡Suscríbete al canal! 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 todo, Cuatrochi, Pablo Cuatrochi, me saludaban así con los cuatros, 7 millones de mensajes, algunos muy cómicos por cierto, los memes y todo lo que fue surgiendo vía Facebook, que también la verdad son súper ingeniosos, la verdad que se portan, yo uno que el folclore me gusta mucho, yo la verdad que me reí un montón, inclusive hasta anoche, porque esto sigue, esto sigue así, anoche en un grupo de WhatsApp que no tenía nada que ver, porque no tenía nada que ver con el futbolístico, yo tiré ahí una bombita y empezaron a salir todos los boteros, me hicieron reír, la verdad que me hicieron, debo garantizar que me hicieron reír, para colmo, de male, ayer 12 del 12, día del hincha de Boca, que todos estaban todos festejando en el centro, yo por suerte con casco andaba, no me reconocieron, me los tuve que cruzar, porque esa es otra, gana Boca, lo que menos querés hacerte es cruzarte un hincha de Boca, ¿no? todos te lo cruzaron, al almacén, vas a la esquina, levantás una roca, así un pasto, hay un hincha de Boca, salieron todos, aparecieron todos, había hinchas de Boca, por todos lados, se acordaron de mí varios, amigos, vos decís, che, vamos a jugar a las cartas, no aparecen, no, no, que ni siquiera no me dejan nada, ahora, ganó Boca, están mandando mensajes, hola, vení, vení a jugar a las cartas y después hablamos de Boca, que te dejen, un poquito, ¿quién tomó la gaseosa Pomelo 4? Nadie, había fotos de la gaseosa 4 Pomelo por todo lado, me hubiese hecho una ficha así de grande con TV, con la gaseosa 4, así la hubiese llevado al centro y me, mirá, una foto de 10 mangos, me hacía la plata, me hacía la plata, ¿eh? que va, y después, para rematar así, el lunes, a la mañana, temprano, uno que ya está, a trasnocho, viene un fin de semana, la verdad es muy intenso, donde uno, las horas de sueño no alcanzan, ¿no? todo roto, un hincha de arriba, se me acerca y me dice César, ¿crees que te diga un secreto? ¿sabes cuál fue el problema? la cuestión, ¿dónde estuvo? cuando lo sacamos de la sangre, ya lo sé, lo sabe, medio San Pedro, medio Buenos Aires, medio Argentina, medio planeta, ¿sabes? y qué sé yo, salió el nene, íbamos hablando todos unos, ¿qué le vamos a hacer? lo guardamos para el jueves, nos vacuna, ¿y qué le vamos a hacer? ¿y qué le vamos a hacer? es así de río, Mauricio, pero es la verdad, ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? la verdad que yo disfruto y mucho, y a la vez también, me pone medio mal ver algunos compañeros que, este, no la han pasado, no la han pasado muy bien, no han comido, le ha quedado la comida acá, ¿no? y por sobre todas las cosas, debo admitir esos valientes, porque hay valientes, que ven el partido con otros hinchas de boca no es que nos juntamos todos los rivales, miramos el partido, nos amargamos, nos amargamos juntos, nos tenemos que tomar dos, tres birras, nos tomamos todos juntos, no gente de boca, gente de arriba, y están esos barrios boquenses, porque hay barrios que son todos hinchas de boca, ¿no? como el mío y eso es tener, porque hay que tener, le mando un saludo al amigo Juan Verón, ¿no? donde no la ha pasado muy bien, porque obvio, haces gol de River, te haces, boludo, grita, no grita, y gritas el segundo, y decirle, damos vuelta, porque la verdad venía, pintaba lindo el tema, ¿no? y después, bueno, toda la catarata, ¿cómo hacemos para salir? ¿eh? para salir a la calle, aunque sea, camiseta de, los que, a banco esas personas que se ponen la camiseta de River y andan por el centro con la camiseta de River, pero me parece bárbaro, me parece bárbaro, la verdad, o los que tienen el coche peligrosamente, debo admitir, que tienen el escudito de River, el escudito de boca, que eso es, es complicado eso, ¿eh? hay que tener cuidado y después te lo rayan, siempre hay un dolor, ¿no? también banco, también banco esas personas, me regalaron, mis hermanas me regalaron la camiseta mi hermana, Silvina, mejor dicho, junto con Guille, me regalaron la camiseta original de River muy linda, por cierto, ¿eh? elegí más días para debutar, para usarla, pero bueno, qué sé yo, es mejor empezar así empezamos de mal, y esperemos que el día jueves festejemos, sí, sí ahora, eh, quiero decirles, pero de corazón, ¿eh? la verdad que les agradezco a todos los hinchas de boca porque me han hecho reír un montón, me han hecho reír un montón, ¿eh? y también me pongo en consideración, pobre de los, este, compañeros hinchas de River, de que no la han pasado bien no la han pasado, y algunos que no se la bancan, porque es así, no se la bancan, no aparecen, desaparecen o directamente, este, hay unos cruces innecesarios, a veces, hay unos cruces innecesarios de cositas, ¿viste? y que hay que tratar de evitarlas, porque ese tipo de personas no, 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 ¿sabés qué? porque el fútbol no es eso, no es eso, ya voy con el mate Mauricio, ya me copé hablando ah, excelente, mejor para bajar un poquito de este mal trago me voy a tomar estos tres minutos porque se lo merecen, ¿eh? a esos que, eh, no solo disfrutaron del, uno de los mejores clásicos que hubo entre River y Boca era una cosa impresionante, yo lo estaba escuchando y íbamos para acá, para allá para acá, para allá, que River, que el Piti, que, este, por mí, lo pongan en un cohete que encienda, sube y que se vaya, que se vaya, se vaya el Piti, ¿eh? en algún momento, qué sé yo, que vuelva dentro de 10 años, a ver si, por lo menos, mete una el Piti Martí, no, puede ser el Piti, el Pitu y qué sé yo la verdad es que fue muy lindo partido yo miré, obviamente, el resumen, ¿no? que está colgado en nuestra página de Facebook como todos los goles, todas las declaraciones de Guillermo, este, las declaraciones de Gallardo, de Tevez que, bueno, ahora hablo en todos lados, ¿no? que me parece párbaro ¿no? uno de los mejores jugadores que tenemos en el fútbol argentino, que está en un excelente nivel, está allí una pluma, Tevez vuelas, es súper, súper peligroso además hizo un vuelazo, una cosa increíble ¿eh? yo lo tuve que ver casi en cámara lenta porque me, justo en ese momento mi mujer me estaba agrazando y yo con el celular ¿eh? porque con un ojo la miraba a ella y con el otro estaba tratando de ver el partido así, mirando y veo el de TV ¡ah! eso bueno, bueno mere, mere, no quiero decir la palabra merecido pero ganaron y festejaron y me parece bárbaro, ¿eh? y que tengan un este, una feliz navidad y un nuevo que nos ganaron y están contentos y me parece bárbaro que estén contentos pero disfrutémoslo que viva, este las cargadas van, cargadas vienen pero que quede todo ahí que no pase a mayores ¿eh? que no pase a mayores lo importante que ni siquiera hubo tanto roce como hubo en otros partidos no estuvo de lo que se podríamos decir ¡ah! pero hubo goles hubo alguna que otra cosa interesante dentro del partido ¿no? este situaciones realmente como la del pibe Werner que debutó en el arco debutó, ya tienen que otro partido en boca pero entrar así ¿no? por Sara que tiene eluxiación que hasta abril no lo vamos a ver este en un superclásico ¿eh? hubo algunas que otras cositas interesantes el pibe Bow que la verdad que la mete igual que Druzy ¿eh? que la mete dentro de la cancha y también la mete afuera esperemos que no se me pierda ¿no? el pibe Druzy lindo partido y me he tomado el atrevimiento en estos pequeños minutos de contarles sensaciones vivencias que seguramente ustedes compartirán otros no gente muy triste decepcionada que se yo, mal porque hay gente que se lo toma realmente muy mal pero bueno es un partido el fútbol por suerte siempre da revancha tenemos mucho absolutamente mucho para hablar en estas dos horas de programas que tenemos aquí en Roja Directa algunos dijeron azul y oro directa en el día de hoy ¿y por qué no? ¿eh? ¿y por qué no? ¿eh? bienvenidos a un nuevo programa aquí en el 92-7 vamos a ver y miraste el partido yo lo miré atento Sí. No, muy sostenido. No importa. Después de mi entero llegaba. Pero terminó muy temprano. Empecé temprano y terminó temprano. ¿Y? Tenía que haber empezado por lo menos 5 o 6, cosas por lo menos 7 o 8. A mí me gustó mucho, pero ya empezó 4. Pasa que ve mucho la mente que me haces de... Ay, no... ¿Qué pasó con el Wi-Fi? No hay Wi-Fi. No hay Wi-Fi. Ponte en mi lugar. Che, que bueno, está la mate. Porque tiene café. O sea, la llena esa... Ah, tiene café. Y se le echaron azúcar, no sé, porque el azúcar es la que más se le echa, pero... O sea, empezó a ver la llena y te estaba grabando y como que... No parece que ese café no es para nadie. Está buenísimo. Espectacular. Muy buena. Gracias, Pacho. Cuatrochi. ¿Quién carajo es Cuatrochi? No. Cuatrochi es... Eh... Cuatrochi es... Eh... Tengo que seguir un con el... ¿No? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me estoy temprano. Estoy de trabajo y me estoy temprano porque... Esto es el Malintro Malinta que viene, se llama Olpe de Asalto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? el jueves que viene el jueves que viene ah este no el doctor así que esa por acá igual ya preparo el bolso el marzo ya para el miércoles ya para el jueves claro así que últimamente me ha costado 5 o 9 porque tengo que poner documentos y vos ya conocés exacto no la primera vez como con mi hermano tiene cuñado con mi hermano ya tiene cuñado ah chico y cuánto es el diente hermano el diente de los 40 ah bien es grande pero viste que también si que viste que el tiene este que es espectético viste que tiene carnet entonces con la cruzera viste ya la cruzera ya sabe que puede ser que es peletti igual viste es como un policero de ahí que nos llevan a las 8 así que claro yo ya ya sabe bien porque yo ya la ropa la tengo la plata la tengo porque ya estoy poniendo la tensión así si conseguimos algo ya mejor salto argentino así que así que yo acabamos ya mejor así que porque mi hermano me dice si conseguimos algo allá mejor no se siente porque si me hubiese si me hubiese le tengo que hacer todo para allá le digo el pase del agua el pase de la luz el pase de la pensión el pase de la pensión que no va a llevar más tiempo porque era muy bien acá le digo ya estaba fumado todavía ya lo estoy para allá osea yo un hermano que me cuinaba se conocimos allá que se me abrió ellas son una banda bueno tenemos que leer los titulares que se me abrió con el pez que yo vengo nomás de acá ya lo tengo guardado que mi hermano me habló el otro día se fue viste osea se fue viste a casa de un amigo viste en un minato estaba para ser mandado viste a firmar la puerta para venir a seguir el hermano cuando viene yo me quedo como a 7 domingos 2 y medio este me dice mi hermano me quedan encima hola y quien le digo esta es una pregunta si le digo que paso le digo vos ese por la duda para viajar no le digo si yo me acuerdo el sexo le digo me he quedado y me viene por ciento de pesos y digo de San Pedro un, dos, tres, cuatro cuatro y cincuenta le digo me traje de San Pedro de la opción me está faltando plata ay caray no me falta que no lleguemos cuando tengo que viajar y para eso yo le digo, mirá le digo, lo que vamos a sacarse aparte, le digo, para, o sea, para pagar, le digo, los de tus suegros, le digo, el cajón, que vas a ir a pagar mi cuñada con la hermana, si, dice, eso si, lo saqué, dice el anterior, yo dije que me fue, bueno, ¿cuánto había quedado ahí? le digo, y le dice, cuando eso no se trata, le digo, bueno, yo me fui, le digo, el sábado, le digo, me fui el sábado, le digo, me fui, le digo, para que no se acepto, le digo, le digo, yo estaba en el medio, yo le avisé, le digo, a Susana, le digo, a mi cuñada, le digo, yo le dije, yo no venía, cuando el domingo venía para el lunes, cuando la casa me quedaba una semana, le digo, para andar a la palina y después de eso, nos acomodamos, ¿me dice? se venía, se venía, me llamaba la pieza, mirá y dice, mirá, dice, acá dice, acá está atrás, contaba bien, le digo, ya te dejaste en el papel tirado por ahí, le digo, tiraron los papeles, los papeles, los papeles que no hay, empezamos a contar, contaba, 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 faltaba, digo, no, 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 algo pasó, ¿me dice? siempre uno y otro, por lo que este entra, entran, no golpean la puerta, ¿me dice? y después se le vuelve. Vos, cuando tengas, vos nunca tenés que decir que vos tenés plata, cuando tenga nada, un poquito. No, si, a ver. Y sabés que hacen algunos, dicen, o sea, la plata la dejan guardada en dos lados, la mayoría en uno, y un poquito, un poquito en otro lado, entonces cuando te vienen a robar, o te entran, o te entran, o te entran, está escondida ahí, y dice, esto nada más, y es lo único que tengo. Sí, tengo que arreglar. Sí, lo hago mucho. No, 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 no. 17.38 minutos, estás sintonizando el aire de la 92.7 FM, la correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. En este día, martes 13, con unos 20 grados, ventoso, por cierto, aquí, en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para todo el mundo. Después me había olvidado de otra cosa, que este es mi más sencillo, pésame, te dice, cuando te saludan, para un poquito, no pasó nada, dáselo el pésame en el otro, que están todos amargados ahí, escondidos, a mí no, no pasa nada, es un partido, no pasa nada, ahora no, ganamos el jueves, sí, ahí sí te digo que estamos en el horno, porque quién los aguanta a ustedes, durante todo el santísimo año. Otra cosa que quería decirles, es de que, bueno, ha pasado, a ver, oh, otro gol de Boca. Otro gol de Boca, ¿cuántos van? Como 5. Bien, bien, otro gol de Boca, Mauricio. Otro TV, Mateo. Qué bárbaro, qué jugadores, la, muy bien por Carlitos TV, muy bien por Carlitos TV. Otro gol de Boca, ¿cuántos van? 5 a 2. Vamos, despacito, muy lentamente, nos vamos metiendo en los titulares del mundo del deporte, aquí, en Roja Directa, me estoy tomando los mates, la verdad es una cosa espectacular, menos mal que vino el señor Mauricio, hincha de Boca también, Mauricio, pero tranca, el tipo no jode, menos mal, porque si no, muy bueno, Mauricio, vamos, pasemos a los titulares del mundo del deporte, así nos vamos enterando un poquito qué es lo que está sucediendo en este preciso momento.